Y este señor, Carlos Arrigan, es un instrumento del diablo para mantener a la gente esclavizada. Bendecidos mis hermanos, aquí estamos un día más en Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hacer este video que hace tiempo que no hablo de este tema, pero me llegan estos videos, aparte de los hermanos que me mandan videos para que uno reaccione, he estado un poquito ausente, porque en Estados Unidos la gente pensará que aquí viene uno a hacer billete y a nadar para atrás en dinero, pero no. Aquí hay que trabajar y hay que trabajar bien fuerte. El día de hoy vamos a estar hablando de este señor, de Carlos Arrigan, nuevamente, porque cada vez que escucho una, es que, escúcheme, con este video yo no estoy promoviendo la falta de seriedad, yo no estoy promoviendo que la gente no se esfuerce, no estoy promoviendo nada de eso. Pero yo quiero que me expliquen de dónde sale la idea esa de pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio? ¿Pagar el precio por qué? Yo puedo entender que cuando tú me estás hablando de pagar el precio, por ejemplo, cuando una persona está en la escuela y él paga el precio, y ese precio significa que es dedicación, y que esa persona está pagando el precio de su dedicación para poder graduarse en la universidad, llegar a llegar a ser un doctor, llegar a ser un ingeniero, un abogado, yo eso lo puedo entender. Pero en los aspectos espirituales, ¿qué es pagar el precio? O sea, ¿qué es pagar el precio? Porque lo que nos va a decir este señor Arrigan es que hay un precio que se tiene que pagar para que el Espíritu Santo, no sé, para tener una relación con el Espíritu Santo. Primero, que la misma frase, la misma frase, pagar el precio habla de pérdida. Cuando tú, aún en cuestiones seculares, si tú me dices a mí, tienes que pagar el precio para graduarte, quiere decir que tiene que haber un montón de cosas que yo voy a perder por un bien mayor más adelante. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo estoy en la universidad y yo quiero ser un doctor, un doctor en medicina, va a haber fiestas en las que otros podrán ir, pero yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy estudiando. Yo perdí esa oportunidad de estar disfrutando porque estoy pagando el precio para poder graduarme con buenas notas y tener una carrera. Y así en la vida pasa. Yo eso lo puedo entender. Pero en el ámbito espiritual, ¿qué es pagar el precio? Vamos a ver qué es lo que es pagar el precio para esta gente, que esto se ve mucho dentro de los movimientos neopentecostales. Le estoy dando un descansito al tema del cadinismo, pero ya mismo venimos por ahí. Vamos a ver qué nos dice este señor. ¿Qué nos dice? ¿Sabes por qué me desconectarían de este celular y dejaría de funcionar? Porque no porque el celular esté dañado, sino porque dejé de pagarlo. Cuando dejo de pagar el precio para mantenerlo conectado, se desconectan. Cuando dejo de pagar los 100 dólares, los 50 dólares, que el mío es... Y por supuesto, si no pagas el celular, pues claro que te lo tienen que cortar porque es un servicio que se te está dando. ¿Entiendes? Es un servicio. Es algo a cambio de algo. La compañía de teléfono te dice, bueno, yo te voy a dar un servicio para que tú, tú me pagues por ese servicio que yo te estoy ofreciendo. Por ahí va la analogía, pero vamos a ver si la analogía funciona para las cosas espirituales. Esa gente se aprovecha. Cuando dejo de pagar... Este hombre, no sé si vive en Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes tener un teléfono hasta por 35, 40 dólares con llamadas ilimitadas y lo que pasa es que cada cual tiene que pagar el precio de lo que uno tenga. En mi caso, yo tengo teléfono ilimitado, con internet ilimitado porque esa es la manera en que yo lo quiero. Yo estoy todo el día escuchando YouTube, viendo YouTube, así que tú pagas de acuerdo a lo que tú recibes en el mundo. El servicio que tú recibes vale 100 dólares, no te quejes. Págalo 100 dólares porque ese es el servicio que tú quieres que te den. ¿Ok? Vamos a seguir que ya vamos a llegar a algún lugar. El celular, simplemente trato de hacer una llamada por la mañana. Me acosté con él activado. Cuando me levanté, aleluya, déjame llamar a Tommy para que me repare el carro ese. Lo sentimos. Su llamada no puede ser conectada. Pague su factura. ¿Cómo? Sí, ellos no te avisan. Ellos lo desconectan por falta de pago. En el mundo espiritual es así. En el mundo espiritual es así. O sea, en el mundo espiritual, un día tú te acuestas conectado con Dios. Supongo yo que será lo que quiere decir este señor. Conectado con Dios, te acuestas y al otro día puede ser que no estés conectado con Dios. O sea, que no tengas esa conexión con Dios. Supongo yo que es lo que está diciendo. Vamos a ver. Dale un chispitito 10 segundos para atrás y vamos a ver. Pague su factura. ¿Cómo? Sí. Ellos no te avisan. Ellos lo desconectan por falta de pago. En el mundo espiritual es así. Dejaste de pagar el precio espiritual, te desconecta. Dejaste de orar, te desconecta. Dejaste de ayunar, te desconecta. Pero, ok, ok, espérate. O sea, quiere decir que la conexión que yo tengo con Dios o con el Espíritu Santo está en base a cuánto yo ore o cuánto yo ayune. ¿Y de dónde diablo salió eso? ¿De dónde sale este Señor? Que la conexión que yo tengo con el Espíritu Santo, que la conexión que yo tengo con Dios depende de cuánto yo ore o cuánto yo ayune. Demen el beso. Demen el beso. Porque la Biblia dice de nosotros, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si ya yo he sido bendecido con toda bendición espiritual, y si Juan nos dice, ya vosotros tenéis la unción del Santo, y si la Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, yo no estoy diciendo no oren, ni siquiera estoy diciendo no ayunen, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy es resaltando la irresponsabilidad de este tipo de predicadores que mantienen al pueblo esclavizado a oración, ayuno. ¿Por qué? Porque si tú no oras, si tú no ayunas, entonces tú no estás conectado con Dios. Entonces basan todo, basan toda su vida espiritual en su fidelidad, en lo que ellos logran hacer, en lo que ellos pueden hacer, y entre más ellos hagan, más cerca se sienten de Dios. Cuando la Biblia dice que mi vida está escondida en Cristo. Si mi vida está escondida en Cristo, si estoy con Cristo sentado en lugares celestiales, si yo soy acepto en el amado, si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, si yo estoy en paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿de qué está hablándome este Señor? Que yo si no oro ayuno lo suficiente, ¿con cuánto yo dejo? Si yo dejo de ayunar, ¿cuántos días tengo que ayunar para mantener esa conexión? ¿Cuánta oración tengo que hacer? ¿Qué tipo de oración tengo que hacer? Sigamos acá. En el mundo espiritual es así. Dejarte de pagar el precio espiritual, te desconecta. Dejarte de orar, te desconecta. Dejarte de ayunar, te desconecta. Dejarte de leer la Biblia, te desconecta. ¿Qué quiere decir te desconecta? Y oigo por ahí como una trompeta, como una... No me diga que eso es un chofar o algo así, porque se hacen unos revoluces que no se sabe qué hora es en esos lugares. Ok, ¿qué tiene que ver... ...espiritual, te desconecta? Yo no sé cómo esa gente puede estar. Yo he estado en cultos como esos. Y son un verdadero manicomio. En el que empiezan a gritar. Yo quiero que ustedes escuchen las trompetas y las vainas que ponen a la parte de atrás, que distraen. Con razón nadie cuestiona a este señor. Si le tienen una bulla a la parte de atrás, que la gente no puede coordinar bien. Aquí mismo, ahora me acabo de confundir un momento. Espérate, me olvidó lo que él estaba diciendo por estar pendiente del dichoso ruido en la parte de atrás. Vamos a ver. Sí, ellos no te avisan. Ellos lo desconectan por falta de pago. En el mundo espiritual es así. Sí, dejarte de pagar el precio espiritual, te desconecta. Dejarte de orar, te desconecta. Dejarte de ayunar, te desconecta. Dejarte de leer la Biblia, te desconecta. Yo quiero saber cómo es que tú te desconectas del Espíritu Santo. ¿Cómo es que pasa eso? Si me dieran por lo menos un poquito de Biblia, que me desconecto. O sea, cuando yo me desconecto, la manera en que yo me desconecto, por supuesto esto no es, pero supongamos que esta es una conexión. Esta conexión va a la computadora y esto va aquí a este hard drive. Si yo estoy conectado, yo tengo acceso a poner todo lo que está en la computadora aquí en este lugar. Supongamos que aquello es Dios. Si yo no oro, me desconecto. Si yo no ayuno, me desconecto. Pero la Biblia dice que ya yo estoy en Cristo. O sea, ya yo no estoy aquí afuera conectado por un cable. Ya yo estoy dentro. Yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, soy partícipe de todas las bendiciones espirituales que tiene Cristo que ofrecer. ¿Usted me entiende? Este hard drive es un hard drive externo que se necesita mantenerse conectado para poder accederlo, para poder llenar de lo que tiene la computadora, poder meterlo aquí. Yo necesito estar conectado. Pero ¿sabe lo que yo no necesito? Estar conectado para yo poder acceder a las cosas que están dentro de la computadora. ¿Por qué? Porque la memoria que está en la computadora ya tiene todo allá adentro. Esta es la analogía que estoy haciendo porque se me ocurrió ahora. Quiere decir entonces que ya yo estoy conectado con Cristo. Yo estoy en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, todas las bendiciones del cielo están adjudicadas a mí por medio de Él. Y todas las bendiciones del cielo. La Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cómo es que este Señor, y estoy tratando de cambiar el lenguaje, ¿cómo es que este Señor me va a decir a mí que yo me desconecto porque deje de orar? ¿Cuánto tiempo se tarda desde que yo no oré para después yo volver a orar? Él nos va a decir la hora. Él nos va a decir la hora. Sigo paro. Te acuestas en la mañana y cuando te levantas no percibes la presencia de Dios. O sea, si tú no oras esta noche, si tú esta noche no oras, ponle que tuviste un día terriblemente cansado. Y cuando tú llegas por la tarde, tú no oras esta noche, mañana ya estás desconectado. Ya estás desconectado. Ese es el tipo de evangelio que predican estos neopentecostales. Ese es el tipo de evangelio. El tipo de evangelio y que todo en base de obra es que toda la vida espiritual se lleva a base de obras y a base de esfuerzo y a base de pagar precios y a base de ayunos y a base de oraciones y a base de... Son como los católicos. ¿De qué diferencia hay con los católicos? Que todos lo tienen ahí y a base de prestencia y a base de rezos y a base de cosas. Es la misma vaina. Es la misma vaina. Oigamos un poquito más a este señor y terminamos. ¿Qué pasó? Ah, porque te acostaste jartándote de redes, de Facebook, de Instagram, de todo lo del mundo y entonces por la mañana pretende que el Espíritu Santo se te aparezca con una bandeja entre... No, no, no. El Espíritu Santo dice si yo no soy el último que estuve antes de dormir. El Espíritu Santo dice mira que blasfemo es este sujeto. El Espíritu Santo dice ¿Dónde el Espíritu Santo dice eso? Entonces, entonces eso es lo que pasa dentro de estas sectas neopendecostales que estos falsos maestros y estos falsos enseñadores estos falsos pastores dicen el Espíritu dijo y ya tú se lo tienes que creer porque ¿quién va a discutir con el Espíritu? ¿Quién va a cuestionar al Espíritu? ¿Quién le va a decir al Espíritu no, Espíritu tú estás equivocado? Porque ya le acaba de decir que eso lo dijo el Espíritu. Entonces, si lo dijo el Espíritu ¿Quién discute con el Espíritu? Estamos fastidiados. ¿Quién discute con el Espíritu? ¿Qué cosa increíble? No será el primero que tú ves cuando te despiertes bandezca entre no, no, no el Espíritu Santo dice si yo no ¿Qué tipo tan blasfemo como es capaz de decir el Espíritu Santo dice severa tontería, hermano? severa tontera el Espíritu Santo dice dígame si eso no es una blasfemia el Espíritu Santo dice ¿Dónde dice el Espíritu Santo eso? Yo a veces entiendo a los católicos te lo digo yo a veces entiendo a los católicos porque es que los católicos nos tienen nos tienen porque es que cada vez que un que una una persona como este señor se levanta y dice el Espíritu Santo dice a mí lo que me da una revoltura en el estómago lo que me dan deseo es de de ir a reventarlo porque que el Espíritu Santo dice que no soy el último que estuve antes de dormir no será el primero que tú ves cuando te despiertes hay alguien que encaraba la gloria de Dios y eso es lo que nos dice este señor ya veo los comentarios déjame atender los comentarios de antemano ah no hay que orar no yo no dije que no hay que orar yo lo que estoy diciendo es que mi vida espiritual no se basa esta es la idea central si usted se queda con algo de esto esta es la idea central mi vida espiritual no se basa en mi fidelidad ni en mis obras ni en mis ayunos ni en mis oraciones se basa en la fidelidad de Dios y que no podemos seguir presentando un evangelio de carga y un evangelio de 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 esclavitud porque lo que hace esa gente es poner están esclavizando a los a la iglesia a que tienen que estar constantemente haciendo con razón cuando se apartan de la iglesia un poquito arrancan y hacen cuanta barbaridad usted se puede imaginar nuestra fidelidad no es la que determina mi vida espiritual mi vida espiritual no se no se mi conexión con Dios no se basa en mi fidelidad aunque usted debe serle fiel a Dios o sea la vida espiritual mía la vida espiritual del creyente primero que está segura en Cristo porque estamos con él sentado en lugares celestiales no es no es un hecho no es no es un hecho que quizás pueda pasar quizás no pueda pasar no la Biblia dice estamos con Cristo en lugares celestiales todas las bendiciones del cielo yo las tengo entonces quiere decir entonces que mi vida espiritual no depende de mi fidelidad sino del que dijo que yo estoy con él en lugares celestiales usted me está entendiendo mi vida espiritual no depende de lo que yo haga depende de lo que Dios si Dios es o no es fiel a lo que él prometió si él es fiel a lo que él prometió entonces de su mano nadie me arrebatará si Dios es fiel a lo que él prometió entonces nadie me puede acusar porque he sido justificado por la fe en la sangre de su hijo si Dios es fiel para cumplir lo que prometió entonces yo puedo descansar en sus promesas y no en mi fidelidad porque la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel y eso es lo que no han logrado entender este montón de gente que creen que apunta de ayunos y apunta de oraciones y apunta de rezos y apunta todo lo que recibimos lo recibimos por gracia todo es por gracia nada es porque nosotros no lo hemos ganado en lo que tiene que ver con las cosas espirituales las cosas las cosas de por acá de tus estudios tu carrera no eso sí eso te lo tienes que ganar pero lo que tiene que ver con Cristo la conexión que tengo con Cristo yo estoy en Cristo si yo estoy en Cristo si yo estoy en Cristo qué relación más estrecha puedo tener con él que esa que yo estoy en Cristo es la posición de estar en Cristo eso es lo que no entienden esta gente y lo que hacen es crear un grupo de creyentes que no son creyentes en el evangelio son creyentes en lo que dice aquel que si te vas a desconectar si no oras esta noche mañana vas a estar desconectado del Espíritu Santo no pienses que vas a tener el Espíritu Santo tú tienes que hacer las cosas para que el Espíritu Santo se mantenga conectado contigo mentiras del diablo y este señor Carlos Arrigan es un instrumento del diablo para mantener a la gente esclavizada un sistema de obras que ellos dicen soy salvo por la fe pero mantengo la salvación por medio de mis obras como si nosotros aún después de cristianos pudiéramos ser 100% fieles hermano nuestra vida espiritual nunca la bases en tus obras porque si la basas en tus obras de Cristo desligaste lo que por las obras de la ley os queréis justificar de la gracia habéis caído fue completamente inútil la gracia de Dios en ti si tú crees que tú te mantienes conectado por las cosas que tú hagas no mi vida espiritual se basa se asienta está firme porque Dios es fiel para cumplir todas las cosas que prometió si estás de acuerdo conmigo dale un like a este video comparte este video si estás en desacuerdo conmigo déjame saber en los comentarios en qué estoy equivocado y nada ahí te la dejo para que lo pienses nos vemos en los comentarios nos vemos en los comentarios y nos vemos en los comentarios Gracias.